Costa Rica alista un plan de regularización masiva que podría alcanzar en los próximos meses a unos 200.000 migrantes, en especial nicaragüenses, dijo a Reuters la directora de Migración de la Nación Centroamericana. Las autoridades costarricenses preven que en el 2022 las peticiones de refugio superarán las 80.000 por encima del récord del 2021 de casi 60.000 solicitudes, el 90% de ellas correspondientes a nicaragüenses. Hasta el año pasado había alrededor de 400.000 nicaragüenses residentes en Costa Rica, un 7,6% de la población total del país de la acogida. Estamos preparando un plan ante la incapacidad que tenemos para manejar esta cantidad exagerada de solicitudes, sobre todo de personas que vienen de Nicaragua, que, por la vía normal, tardaríamos más de nueve años en atender, dijo a Reuters, Marlene Luna, directora de Migración y viceministra de Gobernación de Costa Rica, un país de 5,2 millones de habitantes. Desde el periodo del 2018 al 2022, más de 180.000 nicaragüenses se mudaron a Costa Rica. La funcionaria explicó que su equipo técnico aún estudia formatos de regularización y que la decisión final la deberá tomar el presidente Rodrigo Chávez, pero la meta es incorporar a los extranjeros a la formalidad en áreas como la sanidad social y el mercado laboral. Las autoridades costarricenses, mientras tanto, han solicitado a la comunidad internacional más ayuda para atender al grupo más necesitado de los migrantes, que en total representa un 11,5% de la población del país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.